Vamos a realizar un hermoso vestido con poca tela y pocos pasos. Tú lo puedes hacer guiante por nuestro paso a paso. Para realizar el paso a paso vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a plantar estas medidas que tenemos acá. Luego de cortarla, como lo tenemos acá previamente cortado, tenemos tanto la parte del top como el de la falda. Acá están las medidas, acá ya está cortadito. También tenemos los tirantes, eso es, le cortamos unos refuerzos, están cortados al sesgo para colocarlos en la sisa. Un vestido de tirantes, también tenemos un fajín que le vamos a colocar en la cintura. El largo que tú quieras colocarle para realizarle un lacito. Luego en la parte delantera vamos a colocar unos refuerzos para colocar unos botones. Estos refuerzos tienen una medida de 7 centímetros por 23. Recuerda esa medida para colocarlo en la parte delantera. Vamos a comenzar a armar nuestro vestido. Luego vas a ver detenidamente el patrón para que tú también lo puedas hacer igualito. Acá está el patrón, lo puedes ver detenidamente. Vamos a comenzar a armar nuestro precioso vestido que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacerlo así, vamos a colocar el top, buscando las partes principales y colocándolas hacia adentro. Ahora sí vamos a realizar la costura de los laterales como overlock. Realizamos la costura de los laterales, realizamos un overlock en el orillo y aprovechamos y realizamos un overlock en el escote. Vamos a colocar ahora el refuerzo en la sisa así. Vamos a colocar la sisa así. Acá tenemos las dos tiritas. Estas dos tiritas son de aproximadamente 2.5 centímetros de ancho. Vamos a buscar la parte principal y la colocamos de cara. Así es la parte principal del vestido. Vamos a realizar la costura, una costura recta, para luego doblar hacia la parte de adentro, doblando un centímetro y realizando la costura del otro lado igual. ¡Gracias! 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 Colocamos el refuerzo en la sisa. Lo colocamos de este lado para doblar hacia adentro, en la parte interna, doblando un centímetro y realizando la costura en ambas sesas. Vamos a colocarle a este vestido la falda. Por acá tenemos los dos rectángulos. Recuerda, mira que las medidas se encuentran en el patrón. Tenemos los dos rectángulos de tela. Vamos a realizarle la costura de los laterales. Realizaremos costura con overlaw dejando un centímetro. la costura a los rectángulos para la falda realizando un overlock en el orito vamos a realizar una costura alta acá en la parte superior vamos a comenzar por la mitad vamos a realizar por el borde una costura apuntada alta hasta llegar acá donde vamos a regresar así y llegamos acá en la parte central dejando aproximadamente un espacio aplausos 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 Realizamos la costura alta, dos costuras, comenzamos por acá dejando un pequeño espacio en la parte central, lo vamos a dejar para la parte delantera. Luego de realizar la costura alta y agarrar el hilo, realizamos los ruches al mismo ancho del top, lo introducimos así, vamos a un ir top con falda, buscamos las costuras de los laterales, las colocamos así derechitas, que nos queden parejitas, eso es, vamos a colocar unos alfileres, también de este otro lado y vamos a realizar la costura, una costura total por dentro de las dos costuras, eso es, vamos a realizar esa costura con overlock. ¡Vamos! 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 se encuentran en el patrón. Vamos a doblarla así y la vamos a colocar así. Desde el borde superior hasta el pequeño corte que es su. Vamos a realizar una costura hasta acá. Eso, eso, eso. Del otro lado también lo vamos a cortar así. Colocamos esta parte para los botones y los ojales, así, fíjate. Realizamos la costura desde acá, también de este lado. Ahora vamos a hacerlo así. Vamos a colocar hacia adentro. Eso es. Hacia adentro. Esta va montadita sobre la otra. Hacia adentro también. Eso es. Ahora vamos a realizar la costura. Así. Buscamos esta partecita y realizamos una costura recta. Luego realizaremos ovelo acá en el orincho. Realizamos la costura acá en la parte inferior y realizamos un ovelo. Nos queda así. De esta manera. Acá en esta parte vamos a colocar tres botoncitos. Uno justo en la cintura, otro en la mitad y otro en la parte superior. En esta parte realizaremos los ojales. Ahora vamos a colocar los tiros. Vamos a colocar los tiros. Las medidas de los tiros se encuentran en el patrón. A este tirante le vamos a colocar una costura. Vamos a colocar la parte principal hacia adentro, realizando una costura, dejando un centímetro también en este otro lado. Vamos a realizar esa costura. Realizamos la costura de los tiros. Dejamos un centímetro para realizar esta costura. Ahora vamos a voltear. Eso es. Podemos planchar para reafirmar las costuras y que nos quede más bonito. Sigue nuestro paso a paso para que puedas realizar estos preciosos modelos. De esta manera aumentar tus ingresos. Eso es. Luego de planchar, de afirmar estas costuras, lo vamos a colocar así. Vamos a dejar esta costura para la parte de afuera. La colocamos así, derechito, justo en la esquinita. Eso es. También de este lado. La costura de ladrito. Eso es. La colocamos justo acá en la esquinita y realizamos costura y seguimos en los velos. Colocamos los tiros en la parte trasera. Luego doblamos, terminamos de realizar el obelón y realizamos costura. ¿Verdad? Quedan fijos los tirantes para la parte trasera. Para la parte delantera vamos a hacerlo así. Vamos a darle un giro. Así. Buscando la parte delantera, la esquinita. Y realizaremos la costura también. Eso es. Luego de realizar la costura, vamos a doblar hacia adentro y realizamos la costura también de este lado. Colocamos la costura de los tirantes en la parte delantera, bajando el centímetro y realizando la costura. Bajamos y realizamos la costura. Vamos a colocar acá en esta parte unos botones que van a ver muy vistosos, muy bonitos. Acá en esta parte de adentro vamos a colocar tres botoncitos. Y en esta parte le vamos a colocar los rojales de manera vertical. Luego le vamos a colocar el ruedo. Fíjate, realizamos un rolo por el orillo. Vamos ahora a subir un centímetro y realizaremos la costura del ruedo. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte vamos a colocar los botones pero antes vamos a abrir los ojales. Así. Doblamos justo a la mitad del ojales. Y realizamos un pequeño corte para no cortar el hilo. Eso es. Listo. Luego de tener el ojar, vamos a colocar el botón. Vamos a colocarlo así, derechito. Eso es. Derechito. Vamos a introducir por ese orificio que realizamos la aguja con hilo. Fíjate. Vamos a colocar una costurita así. Eso es. Fíjate. Listo. Ya tenemos la marca donde va el botón. Vamos a introducirlo en el orificio del botón. Y realizamos varias costuras para asegurarlo bien. Eso es. Así es. Colocamos los botones en esta parte de adentro y en esta parte colocamos los ojales de manera vertical. Realizamos también el ruedo subiendo un centímetro y realizando la costura. Eso es. Lo tenemos casi listo. Vamos a colocarle en la parte de la cintura un fajín. Como lo tenemos. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Si lo queremos más largo, le añadimos más como lo hice yo. Luego volteamos realizamos. Realizamos una costura así y planchamos. Vamos a buscarlo junto a la mitad. Y la vamos a colocar. Así. Vamos a realizarle una costura por los laditos para fijarla. Eso es. Luego de realizar esa costura vamos a realizar un precioso lazo. Así. Así. Vamos a realizar la cinta. Así. Vamos a realizar la cinta. Así. Vamos a realizar la cinta. De esta manera realizamos el patrón de este precioso vestido. Para realizar el patrón vamos a utilizar un pliego de papel y trazamos una línea vertical y una línea horizontal como base colocando un punto en el cruce de las dos líneas. De este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 9 centímetros de distancia. Volvemos con el primer punto. Vamos a bajar un total de 17 centímetros para colocar un punto. De este punto hacia adentro colocaremos otro punto con 14 centímetros de distancia uniendo los dos puntos con una línea recta. De este punto subimos 10.5 centímetros. Colocamos un punto y trazamos línea uniendo los dos puntos. Este punto lo unimos con una línea curva con el que tenemos acá arriba. De esta manera obtenemos la sisa. Esta línea nos indica que es el doblez de la tela. Tenemos cuarta parte delantera y cuarta parte trasera. Doblamos la tela y nos queda de esta manera. Vamos a colocarle a este top una falda. Para la falda tenemos dos rectángulos. 50 por 26 de largo cada uno. Le vamos a colocar en la parte superior unos tiros de 9 por 14 centímetros según la talla. Este precioso vestido que tenemos acá es para una niña de 12 a 18 meses. Estas son las medidas. Es muy fácil. Tú lo puedes realizar siguiendo nuestro paso a paso, los patrones y el tutorial.